Desde el año 1993, la Fuerza Armada brinda apoyo a la Policía Nacional Civil en la realización de operaciones conjuntas antidelincuenciales orientadas al combate de la delincuencia común y al crimen organizado. Sin embargo, en el año 2009, debido al incremento de la delincuencia en nuestro país, sobre todo en homicidios y extorsiones, el señor Presidente de la República y Comandante General de la Fuerza Armada, don Mauricio Funes, haciendo uso de sus facultades constitucionales, decidió emplear a la institución castrense en una forma más decidida y con mayor presencia en el apoyo a la seguridad pública a través del Decreto Ejecutivo Nº 70. La misión inició el 6 de noviembre de ese mismo año con la creación del Comando CEUS, cuyas tareas consisten en registros a personas y vehículos, establecimiento de puntos de control vehicular, detenciones en caso de flagrancia y operativos conjuntos con la Policía Nacional Civil. El Comando CEUS opera en 7 departamentos, 19 municipios y 29 zonas consideradas de mayor índice delincuencial. Ante esta necesidad de unir esfuerzos para disminuir el índice de violencia en el país y buscar nuevos mecanismos para que las órdenes delincuenciales que se emanan desde las distintas cárceles del país disminuyan, y ante el llamado del presidente Mauricio Funes de que la Fuerza Armada se integrará a las tareas en los distintos centros penales del país, la Asamblea Legislativa aprobó el 25 de mayo de 2010 el Decreto Nº 371, atribuciones que estarán vigentes de manera indefinida. En ese sentido, la Fuerza Armada creó el Comando San Carlos como unidad encargada de apoyar las nuevas tareas en los centros penales, compuesto por 2.300 efectivos aproximadamente, con la misión principal de bloquear la comunicación de los reos con el exterior. Previo a la llegada de los efectivos militares a los centros penitenciarios, estos recibieron un adiestramiento coordinado con la dirección de centros penales, capacitándoles en aspectos como la legislación penal, procedimientos para registro de personas y derechos humanos de los privados de libertad, además de la distribución de una cartilla que contiene el procedimiento a seguir durante el desarrollo de sus funciones. Los elementos militares tienen a su cargo desde el 23 de junio la seguridad periférica o externa de los centros penales, con el fin de evitar fugas de reos y que personas lancen objetos al interior de los mismos. También controlan la seguridad inmediata, es decir, garitones desde donde se controla el interior de estos recintos. Otras de las funciones asignadas son los registros minuciosos de todas las personas que entran y salen de los penales, sean trabajadores, proveedores o visitas. Para ello, se ha conformado equipos especializados para registros masculinos y femeninos, ante cualquier hecho que se presente. En el caso de los registros femeninos, se ha formado un equipo especial de oficiales y personal de tropa femenino, que acompaña al personal médico de centros penales al momento de realizar cualquier registro más exhaustivo. Por el momento, el Comando San Carlos se ha desplegado en 11 centros penales con jurisdicción completa. El personal militar no tiene contacto directo con los privados de libertad y las requisas al interior de los centros penales continúan estando a cargo de la Policía Nacional Civil y autoridades de centros penales. A la fecha se contabilizan grandes cantidades de objetos ilícitos incautados, entre estos chips para teléfono celular, celulares, tarjetas prepago, baterías para teléfono celular, cargadores, clavos, corvos hechizos, navajas, cuchillos hechizos, tachuelas niqueladas, punzones de alambre de cobre, fracciones de espejo, encendedores, hojas de afeitar desechable, llaves para esposas y frascos de tinta china y paquetes que han intentado lanzar a las cárceles. Asimismo, se han incautado considerables porciones de droga como marihuana y crack, además de cápsulas de marihuana, las cuales han sido decomisadas durante los registros a las personas que visitan los centros penitenciarios, la cual llevan al interior de su cuerpo o a través de objetos que pretenden ingresar al momento de las visitas. Se han aprendido decenas de personas, entre estas hombres, mujeres y menores de edad. Y tal como lo establecen los protocolos en estas tareas, después de que los elementos militares realizan las capturas, los detenidos son entregados a la Policía Nacional Civil para que se abran los procedimientos en su contra, según lo establecido en la ley penitenciaria. La institución armada dio vida al Comando Zumpul, cuya misión es la ejecución de operaciones para el control de los pasos fronterizos no habilitados en toda la frontera nacional, con el propósito de combatir y reducir el contrabando, trasiego de drogas y armas de fuego, así como el tráfico de personas, contribuyendo con ello al control de ilícitos a lo largo de la frontera nacional. Las acciones desarrolladas por el personal militar comprenden patrullajes diurnos y nocturnos a lo largo del límite político internacional, controles vehiculares, verificación de documentación legal para el transporte de mercadería y de personas. Aguachapán, Santa Ana, Chalatenango, Cabañas, San Miguel, Morazán y La Unión, son los departamentos donde a través de controles fijos y móviles, el Comando Zumpul ha logrado eficazmente cumplir con los resultados esperados. El trabajo arduo y sin descanso que realizan valientemente mujeres y hombres en seguridad pública, centros penales y puntos fronterizos ha sido muy bien evaluado por diferentes funcionarios de gobierno, empresa privada y población en general, quienes manifiestan su confianza en la institución y su satisfacción por los logros cosechados. La fuerza armada trabaja por brindar a todos los salvadoreños la confianza de salir todos los días de su casa hacia sus lugares de trabajo, estudio o hacia donde se trasladen y devolverle a toda una población la esperanza de que juntos y con esfuerzo podemos cambiar todas las cosas por difíciles que parezcan. Somos una institución que trabaja sin fechas ni horarios. Nuestro compromiso es servir incondicionalmente a nuestra patria. Somos tu Fuerza Armada de El Salvador.